Salsa Salsa No hay paraíso Si no hay trabajo es maldicio Salsa No hay paraíso Desde la radio no escucho salsa Yo me emociono y la camarizo Y para ser de la fiesta yo Echar un mundo preciso Quizás entra toda la muerte A bailar y si no da media suizo Que Dios bendiga la salsa Porque sin salsa no hay paraíso 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 ¿Qué dicen? ¡Vamos!